Vamos para el banco a agarrar un loan A ver si los creditors nos dejan al loan En este casino perdí mi paycheck Estamos bien quebrados pero what the heck A súbete en la troca and we'll be on our way Acabo que los cheques están bouncing anyway La troca no comienza, no tiene gaselín Y la reempujamos just to make it in Vamos al casino Apuestar el money Oh no, no, no Ya se acabó And baby that's not funny Jugamos a los dollars y jugamos a los nickels A ver si tengo suerte y nos hacemos ricos Ya me muero de hambre pero that's ok Todo se me olvida when I start to play Resbalo la tarjeta en la ATM Pero no tengo nada since I don't know when Le pregunte a mi equipo, please let me some Nomás le pide el polvo y luego he was gone Vamos al casino Vamos al casino ¿A apuestar el money? ¿A apuestar el money? Oh no, no, no Ya se acabó And baby that's not funny Le pregunté a mi amigo por un hundred dollar bill Ya me debes mucho and you won't pay me still Estoy bien enganchado but I just can't quit Ya le debo a todos and they're having such a fit Estaba yo ganando en una slot machine Vino este borracho and he punched me on the chin Me quitó la silla cuando estaba yo en el floor Lo vi a don policía and he kicked him out the door Vamos al casino A cuestar el money Oh no, 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 ya se acabó And baby that's not funny Estaban dos mujeres teniendo un argument Le dice una al otra, don't know where my money went Tenía un barrilito pero se hizo disappear Si tú me lo robaste, I'll beat you up right here Ya perdí mi casa y mi retirement Enché las maquinitas, every red cent Pues ahí está mi historia, that's all I have to say Tengo mi troquita y mi baby anyway Vamos al casino Vamos al casino A cuestar el money A cuestar el money Oh no, 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 ya se acabó And baby that's not funny I don't want robás Gracias por ver el video.